Soy la doctora Clemencia Lara, soy especialista en odontología biológica, neuropocal y en medicina funcional. Queremos darle continuidad a un vídeo anterior del cual veíamos qué es diseño de sonrisa. La gente en forma muy general me pregunta qué es diseño de sonrisa. Entonces el primer paso del diseño es tener dientes en boca. ¿Qué es lo más actualizado ahora? Que existe, que vemos que tiene un éxito absoluto. Cuando me preguntan, de lo que más me preguntan, de cómo tener dientes en boca es implantes, es que yo quiero volver a tener dientes. Entonces lo trascendente, lo actual, lo que sí funciona y funciona súper bien son los implantes. Primero porque son de titanio. Ustedes se han dado cuenta que los tornillos en toda la parte ósea funcionan muy bien porque son de titanio y las placas en general funcionan muy bien porque el paciente como tal es un paciente que está siguiendo instrucciones porque o si no pierde su pierna, porque o si no su brazo no funciona. Entonces somos muy puntuales para esas partes del cuerpo que sabemos que son tan necesarias. Pero cuando hablamos de dientes hay dos enfermedades que a nosotros nos limitan. ¿Puedo tener implantes yo? La mayoría de los pacientes bien tratados desde lo, pues desde la salud, desde lo biológico, desde los cambios en los estilos de vida. Sí son tratados en forma exitosa porque son personas conscientes de voy a cambiar mi alimentación. Eso es con respecto a los diabéticos mucho y de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una inflamación persistente. Se le dice que mínima y a veces es máxima porque las inflamaciones y los dolores son demasiado fuertes. Entonces eso tiene un componente real de estilos de vida saludables, un componente genético, pero también un componente donde yo no tengo la capacidad de hacer ciertos cambios con respecto a la forma de pensar en una forma más flexible, más tranquila. Y entonces yo voy aceptando que sí tengo un componente genético, que tengo que cambiar estilos de vida. Como estamos hablando de implantes, nos vamos a hablar de cuáles son las etapas de los implantes y cuáles son los precios de los implantes. Y siempre vamos a hablar de calidad, de cantidad y del precio, porque no es lo mismo yo tener un diente ausente, de lo que más me preguntan es un diente central, casi siempre, porque el golpe hace que el diente se pierda o les da fractura y entonces el diente de todas maneras llega a un punto en donde ya no está en boca. Normalmente lo reemplazamos por dientes removibles, pero toda la gente sueña con volver a tener su diente fijo. Entonces, la calidad siempre será, siempre será titán. La calidad de los implantes es excelente porque son implantes en general y a nosotros nos encanta tener mucho cuidado con la calidad. Entonces tengan la seguridad que si ustedes nos preguntan cuál es la calidad, pueden llegar preguntando marcas de todo que con mucho gusto les vamos a mostrar la calidad. Con respecto a la cantidad, claro, uno pues cuesta, a veces hacemos dos, por ejemplo un canino y un canino y lo demás es un puente fijo o una prótesis parcial fija. Esa prótesis parcial fija puede ser metal porcelana o circonio porcelana. Entonces ahí serían dos, pero yo por ejemplo tengo un cirujano plástico que él me dijo yo quiero implante por diente, yo quiero usar mi seda dental, por supuesto sale mucho más caro. Entonces esos son los casos donde nos encanta explicarle a los pacientes por qué son personalizados. Las etapas son tres. Primero, lógico, venir a un diagnóstico, hablar de salud, hablar de calidad, de cantidad y de precios, pero en esa primera etapa conocemos la salud del paciente, todos esos aspectos. El día que realmente intervenimos al paciente es un día que anestesia local, nosotros no necesitamos anestesia general. Si vemos que el paciente es muy nervioso, lo que hacemos es medicarlo con goticas, pero de valeriana, de avena sativa, de pasiflora, cositas que son muy livianitas y el paciente dos, tres días antes, empieza a sentirse muy tranquilo. Otra cosa que hacemos es cambiar la alimentación, porque la respuesta del organismo es excelente si mi organismo está limpio. Es que no es lo mismo si yo llego después de haberme dado unas comilonas de grasas trans, o sea, de fritos y de comida inadecuada que haber comido de pronto proteína muy sana y frutas y verduras. Entonces yo tengo una respuesta excelente. La primera parte, yo siempre les digo, esa primera parte donde se pone lo que le llamamos implante, que es como un tornillito que entra en el hueso. ¿Por qué yo me debo poner implantes? Yo me debo poner implantes porque cuando yo pierdo un diente, lo primero que se pierde es el hueso alveolar. Entonces este hueso que es así y que termina en puntica recibiendo mi diente, se va perdiendo, entonces se pierden todas las crestas. Pero esa es la primera etapa, entonces me debo poner el implante así no tenga todavía para el abadme o no tenga para la corona. Y en la segunda etapa, si no me pongo el implante, se pierde el hueso, que ya es el hueso cortical y después el hueso cancelar. O sea, son tres tipos de hueso, entonces se va perdiendo, se va perdiendo, hasta que ya voy llegando a una de una dimensión mínima que a veces ni las prótesis ni las cajas aguantan. Entonces tiene que ser con coreja. Y entonces también hay implantes que yo puedo tener mi prótesis sobre implantes y entonces queda anclar. All in for, quiere decir una prótesis en cuatro implantes o en tres implantes. Las he usado en dos implantes y me han funcionado maravillosamente bien, pero les estoy hablando de lo que ustedes llaman cajas. Entonces tenemos la primera etapa que sería el implante y que lo asocio a un chazo en la pared. En Colombia me pueden entender. Cuando las paredes son de mala calidad, nosotros ponemos algo que es como algo que va a recibir el clavo o el tornillo para que no se caiga el cuadro. Entonces el chazo sería el implante. Después vienen a una segunda etapa o si el hueso es de muy buena calidad, en esa misma etapa. Pero claro, tengo que pagar dos procedimientos, el implante y el abatmen. El abatmen viene a ser como la parte coronal, lo que sale de la pared, como el clavo. Entonces tengo el implante, tengo el abatmen, que es como el clavo. En la segunda etapa no duele nada porque yo voy a colocar simplemente un aditamento sobre un implante que no tiene inervación. Y en la primera etapa pues tampoco podría doler porque va con anestesia. Y el paciente debe llegar bien con estilos de vida saludables, bien alimentado y relajado. Porque realmente yo digo que eso no duele nada. Lo único que duele en un implante a veces es el bolsillo porque yo reconozco que es más caro un implante que de pronto hacerme una caja de dientes. Y la caja de dientes puedo colocarme 14, 14 dientecitos artificiales en acrílico. Aquí estamos hablando de titanio y vamos a hablar de la tercera etapa que sería como el cuadro, que es lo que llamamos la corona. Esa corona, como les explicaba ahora, puede ser cubriendo varios dientes, entonces serían varias coronas o sería una coronita por un diente que me falta. Esa corona puede ser en circonio porcelana. A veces es más estético circonio porcelana, entonces nos gusta como los dientes anteriores. Sobre todo los superiores. Si ustedes ven cuando la gente sonríe, normalmente la gente sonríe y lo que más muestra son los dientes superiores. Entonces nos encantan los dientes en circonio, pero si yo no los puedo pagar, hay hermosuras de metal porcelana y el metal pues no se va a ver. Lo que sí pasa con los años, a los 15, 20 años, es que puede como verse un poquito el aro del metal, pero pues uno con los años también, a los 10, 15, 20 años se puede cambiar esa corona. Es más, uno se puede quedar con provisionales. Inicialmente uno se queda con el implante, ya después consigo y me quedo con el implante, el abatmen y provisional. Y después el implante, el abatmen y la corona. Entonces es muy satisfactorio que ustedes me vayan entendiendo cuál es el procedimiento.